Sí, la idea es esa, si bien cada uno tiene su divisa, veremos los resultados, el 27 se va a saber quién va a tener el destino de Sarandí, pero desde el lado que nos toque siempre nos va a encontrar defendiendo las cosas que necesita este pueblo que ustedes ya que vinieron y se dan una vueltita van a ver que son muchas de las primordiales que están en la orden del día y de las que no se puede desatender y en eso vamos a ser muy severos, del lado que nos toque, siempre defendiendo lo primordial que necesita la gente, defendiendo espacios públicos, calles, alumbrados, parques, en fin, tratando de dar lo mejor para este pueblo que es la segunda ciudad del departamento y bueno, estamos en la lucha, estamos en la lucha ahí, vamos todos los días recorriendo, casa a casa, repartiendo listas, hablando con la gente, pero sobre todo escuchando porque hay que aprender a escuchar para hacer las cosas que hay que hacer en Sarandí y no las que a mí me parece que están bien y de repente para el resto de la población están mal. Entonces, ahí es donde estamos, en esa lucha tratando de ser el oído y el puente a llegar a quien sea que esté de intendente. La idea mía y de los que me rodean es esa, y ni que hablar que siempre defendiendo a nuestro pueblo, ¿no? Primero que nada, está Sarandí, porque ha sido muy olvidado por varias etapas y circunstancias, ¿no? Pero bueno, no queremos que vuelva a pasar.